de la convivencia, de los temas recurrentes. Hemos hablado de dolarización, toma de decisiones a distancia, los problemas de convivencia y aparece el tema de las relaciones laborales en el condominio, en el quinto lugar, que esto quiere decir que nos llegaron muchas preguntas de cómo remunero a mi conserje. Estoy plenamente consciente de que con un salario mínimo, un conserje o un vigilante, aunque el conserje tenga el acceso a la vivienda, pues no es suficiente reconocimiento económico a su desempeño, a su labor. Y ahí, bueno, ha habido una serie de recomendaciones, de hecho, bueno, programas enteros de micondominio.com han estado dedicados al tema de las relaciones laborales. Uno de los retos de este año, Juan Eleazar, es cómo yo conservo, cómo mantengo, elevo el nivel de calidad de vida de mi vigilante, porque sigue siendo muy importante, y también de mi conserje. Y tenemos problemas fundamentales, medulares del edificio. Y, Juan Eleazar, los problemas, que es el número cuatro, el tema que más se repitió, uno de los temas que más se repitió, que son las relaciones con la Junta de Condominio y los vecinos y con las empresas administradoras. O sea, fue un año donde vimos bastantes desencuentros entre empresas administradoras y comunidades de propietarios, porque al estar tú en tu casa, estar mucho más pendiente con el tema de la hiperinflación, la dolarización, la gente se dio cuenta de algunas prácticas que no eran correctas, que no eran apropiadas. Esos fueron los cinco grandes... Es como mayor vigilancia. Sí, hubo un mayor interés. Y una cosa muy interesante, que la tenemos aquí en este extremo, es que aparecieron figuras, palabras, espacios, iniciativas, que no estaban antes con tanta fuerza en los condominios. La primera es la solidaridad, que a ti y a mí nos tocó, Juan Chover, en muchos casos, en los condominios, de cómo la gente se ha volcado hacia sus personas de la tercera edad, hasta ese moroso que está penado, pero no puede pagar, no puede colaborar. Entonces, como alguien de la diáspora o alguien de aquí mismo viviendo en Venezuela ha colaborado con ellos, vimos cómo el fenómeno del emprendimiento, los grupos de WhatsApp, de comercio en los condominios, vendo, compro, las ventas de garaje, cómo ha crecido muchísimo y también, bueno, esta suerte de inventos, de innovación que se ha generado. Ese es el balance, Juan Erezar. Esos fueron los temas que más abordamos aquí en El Solidario durante esas 41 semanas del año 2020. Y ahora, ¿cómo llegan estos temas, junto con otros, a este 2021? Sí, en este PowerPoint que hemos preparado especialmente. Como la que hemos realizado. Especialmente. No, pero esto sigue siendo muy ilustrativo. Bueno, pero total, Juan Erezar, además no te imaginas las bondades de la escritura a mano para tu cerebro, para tus neuronas. Esto tiene... Y además que... Tu ventaja. Mira, señor Santana, lo invitamos a una reunión con nosotros en el condominio. Venga, sí, cómo no, trajo su pendrive. No, no, aquí está la presentación. No tienes que llevar videobink, no tienes que llevar pantalla. Si no hay electricidad, no importa. Mira, esto se alumbra con un celular. O sea, se lleva fácilmente. Te cantan un quieto y no te quitan la computadora y el videobink, sino que aquí cargas. Lo más... Y las leyes no se las van a llevar. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para el año 2021? Lo digo con mucho ánimo, con mucha energía, con vitalidad, porque así está todo el equipo de micondominio.com después de estas vacaciones, de un descanso de dos semanas, que nos tomamos bien merecido, digo yo, para venir con energía aquí a la actividad comunitaria. Bueno, primero, vamos a tener un evento este mes de enero, Juan Erezar, de cómo afrontar el año 2021. Son seis recomendaciones. Ya tenemos un video... Fue un evento el año pasado, recuerdo yo. Sí, cómo no, pero vamos a insistir, porque es que la gravedad de las circunstancias del año 2021, ahora vamos a enfocarnos en qué hace un condominio. Son seis líneas de acción. Ya ustedes lo pueden ver. Entren en el canal de YouTube, de micondominio.com.tv, YouTube. Usted se registra, dele a la campanita para que le avisemos cada vez que tengamos un nuevo video, pero básicamente allí está un video con las seis líneas de acción para este año 2021, Juan Erezar. ¿Qué vamos a hacer este año? A trabajar mucho el tema del condominio productivo, del condominio que desee hacerse en un momento determinado, toma, Juan Erezar, tu calcón, más productivo y también que desee que sus vecinos se vuelvan emprendedores, como representando los intereses de empresas, de distribuidoras, de productos, dedicándose al comercio, al emprendimiento, buscando cuál es su elemento, cuál es su fortaleza. En eso vamos a trabajar mucho. Quien quiera trabajar en esa área, quien diga yo me quiero reconvertir, yo quiero recibir capacitación, yo quiero ser más productivo, entendí que lo que viene es más hiperinflación y más dolarización, así que tengo que cambiar, tengo que ponerme a tono con las circunstancias. Escríbanos a info arroba micondominio punto com. Eso es irreversible, Elías, nos han preguntado. Hasta el momento sí, hasta el momento, Juan Erezar. Mira, siempre es preferible en la vida, Juan Erezar. ¿Por qué cargas tú un gato? ¿Por qué cargas un caucho de respuesta? ¿Por qué cargas el triángulo? ¿Por qué tienes una batería, una linterna de baterías o un radio de baterías en tu casa? Bueno, porque se puede ir la luz, porque se te puede espichar un caucho. Entonces, ¿puede pasar? Sí. En este caso, todo indica, y así lo veíamos en el encuentro que tuvimos en diciembre, bueno, que fenómenos como la hiperinflación, la dolarización, el racionamiento de agua, de electricidad y la elevación de los índices de inseguridad van a continuar, se van a mantener en el año 2021. Luego viene la formación. Ya este año comienzan pues las inscripciones en las tres áreas de formación. Yo quiero ser promotor comunitario en el área de condominios, esa es una. Yo quiero ser gerente de condominios, es decir, administrar, entrenarme, certificarme para administrar condominios, esa es la segunda. O quiero ser un abogado especializado en el derecho condominial, es la tercera. Promotores comunitarios, gerencia de condominios, derecho condominial. Y lo último es que vamos a seguir poniendo en contacto a las empresas con las comunidades, con el azar. Es una responsabilidad para que las empresas al tener la cercanía con los clientes de los condominios diseñen productos para ellos. La semana pasada hablamos con alguien que decía, mira, yo diseñé un plan financiero, me pagan la primera parte ahorita, la segunda cuando va a la mitad del trabajo y la tercera cuando he entregado. Eso son dos meses. Pensando él, claro, es que él es un miembro de una junta al mismo tiempo que es un empresario. Entonces él está diseñando un sistema para también beneficiar a la comunidad. Juancho, y este año, bueno, como siempre, en el portal www.micondominio.com, info arroba micondominio.com, nuestro programa diario que se inicia el lunes de la semana que viene, el lunes 11 de 8 a 9 de la mañana en radiocomunidad.com, nuestro programa micondominio.com en la radio. Ya saben, los sábados a las 11 de la mañana aquí en Globovisión con repetición a las 4 de la tarde y todos los miércoles, el placer, Juan Eleazar, el privilegio de compartir contigo cada semana siendo útiles aquí a la comunidad. Igualmente para nosotros, el día, un nuevo año 2021 que viene bien. Sí, Jumne, agradecido. Y un mensaje para el pueblo. Y con Adriánita. La negra Adriana Benavide. Oye, no quería dejar pasar la oportunidad de felicitar a un periodista y locutor, promotor de las actividades de micondominio.com en el estado de Mérida que hoy está cumpliendo 74 años. Se llama Tuto López, el periodista ceñero en la ciudad de Mérida. Tuto, un abrazo para ti y feliz cumpleaños. 74 añitos. Síganos y vuélvanos a ver a través de Radio Comunidad. Elías Santana y el solidario de la televisión. Nos volvemos a ver el próximo miércoles aquí, Elías. Sí, señor. Usted empiece a plantearle sus casos, que ahí está Elías junto a todo su equipo, trabajando las 24 horas de Elías por este gran condominio, como dice Elías, que es Venezuela. El solidario, el solidario.